Un concepto del cual queríamos hablar con Ángel hoy es el concepto del crunch type. El crunch en los videojuegos es cuando... ¿A quién le ha tocado pasar de largo en su trabajo desarrollando? ¿A quién le ha tocado pasar de largo más de tres días en su trabajo desarrollando? Bueno, ustedes deberían hacer videojuegos. Es un concepto que se acuña un montón y es que hay muchísima crunch. Y a pesar de que la industria de los videojuegos es una industria muy linda, es una industria súper despiada. Es una industria que consume un montón. ¿Por qué? Porque aquí de verdad descubrimos lo que es la oportunidad de negocio. Y es que en la industria de los videojuegos existen de verdad los deadlines. Yo les preguntaría, habiendo como sabemos que habéis estudiado el tema de crunch type en el videojuego, para todos los que os ha tocado ir un sábado, para todos los que os ha tocado ir una madrugada, para todos los que habéis que estar tres días en ir a casa y cosas así, ¿por qué? Me gustaría escuchar un poquito de audiencia. ¿Por qué pasa esto? A mí se me ocurren dos razones fundamentales, dos razones muy duras. Y luego hay muchas razones chiquitas. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿La mala estimación? ¿Mala estimación? ¿Y eso es culpa de quién? Del que estimó. Por tanto, el que estimó ahora se queda... En este caso lo podríamos resolver todo y decirle, oye, ¿cuántas historias vas a hacer en las próximas dos semanas? Dice, ninguna. Y aceptaríamos las estimaciones, ¿no? Entonces ya no tendríamos que hacer transnambién nunca más. ¿Problema resuelto? ¿Es un problema de estimación? ¿Va por ahí, eh? ¿Más ideas? ¿No? Vamos a aprender de la escucha de los videojuegos. El problema no es tanto de estimación como de... Hay una fecha fija y para esa fecha fija se han prometido unos alcances cerrados y tienen que estar. Esto era una cosa que contaba yo mucho en el cárcel ya mucho tiempo. Él se tiene que poder... Tú vas al director de juego y tal, al director de producción y dices, mira, no lo vamos a tener el 30 de noviembre. Y te dicen, pues tiene que estar el 30 de noviembre. Y dices, ah, en ese caso sí. Es que no sabía. No, un ejemplo de eso es como... Recuerdo que una vez estaba trabajando en una empresa y fue como salió la oportunidad de que el App Store nos pusiera... A ver, viendo ese servicio del App Store hay unas que son como recomendadas. La aplicación recomendada del mes o la aplicación recomendada del día. Ok, eso no es de gratis usualmente. Es como Apple normalmente lo que hace es que contactan a unas organizaciones que ven que están haciendo juegos increíbles y les dice, bueno, nosotros te ayudamos a promoverla tal día y tú nos pagas tanta plata. Pero eso tiene un tema que es el costo de la oportunidad. Tipo, si sabes que tu juego va a ser un juego de RTS y al día siguiente o a las dos semanas siguientes va a salir un juego de RTS que sacó Disney, es como... Bueno, tienes que hacerlo en la fecha exacta a la que te comprometiste. Entonces, en la industria de los videojuegos existen deadlines muy cerrados y lo que charlábamos con Ángel es que tener deadlines per se no es malo. Tener deadlines de hecho está bien, como tenemos que salir el 30 de noviembre y si, por ejemplo, va a salir God of War el 30 de noviembre, es como tenganlo por seguro que God of War va a salir el 30 de noviembre. Lo que comenzamos a hacer en la industria de los juegos es que aquí sí de verdad comenzamos a jugar con el alcance cerrado y el alcance variable. Efectivamente, entonces, una razón, una manera de alcanzar el 30 de noviembre cuando yo he comprometido los 712 features y 4.000 assets es, pues si no llegamos, más días, más horas, más gente. Esa es otra que también tiene mucho, ¿no? Contratemos a consultores. Esos videojuegos son muy poco, pero los consultores no saben. Sí. Se llaman advisors. Advisors. Contratemos advisors. Y la otra solución es, yo el 30 de noviembre tengo que lanzar el juego en la Upscore, el 30 de agosto ya hay un juego. Hay un juego que todavía dices, jo, todavía este juego hay que corregirle cosas, pero en el peor de los casos, si me pusieron una pistola en la cabeza, saliríamos con este juego y ya se podría jugar. El juego mínimo viable, ¿no? Acabamos de hacer la sesión, Pablo, del minimísimo producto viable. Entonces yo siempre en un proyecto digo que tenemos 6 meses. En 3 meses tiene que haber algo. Y hay veces que ese algo, yo digo, ese algo que tenemos entre meses es feo, ¿no? Feísimo. Es feo con avaricia. Es como todo lo feo para él. Pero te quedan otros 3 meses para pulirlo. Y luego llega un día que dice, déjalo como está, producción. Y dices, bueno, pero algo hábil siempre. Entonces, en videojuegos antes, había mucho franchise, mucha historia esta, hasta que llegó un momento que dijimos, no, señores, tiene que haber más un concepto de discontinua. Y además, se llegó un momento, todavía en plataformas como Consola, donde hay un medio físico, hay una fecha de lanzamiento. Pero luego hay otros medios, como los móviles, donde puedes lanzar una primera vez en el juego y luego ir iterando. En ese caso es muy clásico que en la industria de los videojuegos absolutamente todos los días hayan parches que están agregando cosas. Como todos los días estamos saliendo a producción, incluso varias veces al día, ¿no? Es como, es un negocio que está además evolucionando de una manera supremamente rápida. Y ahora que Ángel dijo tres meses, es como, a mí Ángel dice tres meses y es que en la cabecita de una vez ya me está haciendo que eso es demasiado tiempo. Tengo una anécdota por ahí, estábamos con un equipo desarrollando un videojuego y luego nos dijeron, no, pero es que este videojuego va a ser un juego triple A. En tiendas de triple A, videojuegos como, guau, uno de los mejores juegos que seguramente va a resultar un montón de dinero. Entonces los desarrolladores del equipo de desarrollo dijo como, bueno, para desarrollar un juego triple A nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para establecer las bases del videojuego. Para que quede muy bien hecho, para plantear la arquitectura. Fue como que se tardaron un mes, y fue como, bueno, un mes ya era demasiado tiempo en el cual no podíamos obtener feedback sin tener algo que se pudiera jugar. Entonces lo que yo planteo cuando hacemos videojuegos es que en 15 días ya podríamos tener una versión mínima de algo jugable. Es decir, si imagínense que estamos haciendo Zelda, es por lo menos que haya un personaje que sea Zelda, pero puede ser un palito que simplemente se mueva, que no tenga animaciones, que no tenga ni siquiera rostro, que no tenga texturas, pero que simplemente se mueva y haga brincos. Tipo, si estamos haciendo el juego. Con eso ya podemos obtener feedback. Vamos a volver sobre este producto mínimo viable y sobre estas interacciones que estamos haciendo ahora mucho en videojuegos y enseguida. Pero antes, no me quiero ir del concepto de branch time, porque es una de las cosas que yo creo que muchos de vosotros tenéis. Hay otro sector en el que yo he visto muchísimo branch time, que es el de las agencias de medios. ¿Alguien trabaja en agencias de medios o alguna cosa así? Publicidad, campañas de marketing, marketing online o algo así. ¿Alguien? Hay branch time en esas industrias. Se trabaja unos fines de semana. La noche antes de la entrega de la campaña, ¿qué tal? Terrible, ¿no? Y claro, ahí es lo mismo, ¿no? Es decir, hay una fecha en la que tú tienes que presentar en la campaña al cliente. Y si te la compras, Coca-Cola, ¿no? Y tal. Pero hay un segundo factor que ya no es solamente de fecha, de alcance, porque ahí sí es muy iterativo. Si es, mira, esto es lo que nos ha dado tiempo a montar. Hay un segundo factor que es muy perverso, que es cultural. Y en el mundo de las agencias de medios, lo que yo he percibido desde fuera, me voy a estar equivocando un montón, pero desde fuera, lo que piensan las agencias de medios es que la idea matadora se le ocurre al líder creativo a las seis de la mañana del día antes de la entrega de la campaña y puestos hasta arriba de cocaína. Ahí es donde dices, guau, ahí es donde nos salió. Se puede mucho adorar en el mundo de las agencias de medios. Me consta, no digáis que no. Bien, todo esto que les contamos es... No, porque quería que pasen todo para ganas de la cultura, de que muchas veces, si se lo pasaba, quizá tendría que tomar la entrada. La idea de que hay una cultura, si culturalmente tú llegas a los videojuegos y te dicen, oye, aquí se trabaja los fines de semana, aquí se trabaja las noches, aquí está el lead designer, que es el que tiene todas las ideas, el design document, y esas ideas van pasando de generación en generación en generaciones, ¿por qué adónde eso? De generación en degeneración, más bien, ¿no? Tipo, cuando les hablaba del Game Design Document, justamente lo hablaba porque para mí lo único, una de las cosas que más daño le hizo a la industria de los juegos fue ese documento, porque el Game Design Document era un libro así de corto en el cual estaba absolutamente peapa de qué trata todo el juego. Ahí está, dice si es que el juego tiene hechizos, dice que es que el juego va a tener mil hechizos, y dice cada hechizo cuánto daño hace, dice cómo se llaman todos los personajes, dice cómo se llama el dios al que le rezan en ese videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la reacción del Game Designer en el videojuego es cada vez que un equipo necesita una historia de usuario, o un equipo necesita construir una característica, es como, señor product owner o señor game designer, tengo una duda, es A, remítete al GDD, al Game Design Document. Entonces es un documento que le hace muchísimo daño a la industria, pero que por fortuna se ha ido reemplazando mucho últimamente. Es como el último videojuego en el que participé, tendría un Game Design Document de siete páginas, ponele, y antes eran como libros así de gordos. Totalmente. Luego, en el aspecto cultural, estamos hablando de que culturalmente aprendes que hay que hacer crunch time, aprendes que el Lean Designer es dios, ¿eh? Y esto es otra cosa que vemos a veces también en otras empresas, es decir, lo que quiero que busquéis en esta charla es como paralelismo, ¿no? En otras empresas tipo banca, tipo seguro, ¿qué nos encontramos? Al arquitecto del core, ¿no? El arquitecto del core es esa persona que en los años 70-80 programó el core de la aplicación de banca en una mezcla de cobol y sánscrito, entonces, y luego lo documentó todo, se cura con el informe mesopotámica dentro de un tonel, y luego se metió en el tonel y se tiró por un barranco, entonces ya nadie sabe cómo funciona el core, entonces el core es una máquina allí que parece un frigorífico y que de vez de cuando el mundo se pone temblor, ¿qué le pasa? La gente pasa por el core, es antigua, me reza la Virgen, dios mío que no se rompa. Y si el arquitecto del core sigue en la compañía y dice, ¿se hace así? Pues se hace así. Y esto, esto nos daña la agilidad, esto nos hace mucho daño porque de repente a los equipos no es que el arquitecto no me dio permiso, el arquitecto no me dijo, el arquitecto no me tipificó, y creamos un juego. En videojuegos esto nos pasaba. Yo recuerdo una empresa donde trabajé, que cuando me contrataron para hacer una sesión, dijeron, oye, la empresa no parece que vaya muy bien, queremos que vayas y hiciese un vistazo. Unos cuatro días entrevistándome con gente de esta empresa de videojuegos, y a los cuatro días volví, les reuní con los conversores y les dije, mira, voy a dar dos posibles soluciones. Digo, la primera, la que yo recomiendo, cerrar la empresa. Y cerrar la empresa. Mi recomendación más sincera, es lo mejor que podéis hacer. Digo, y como sé que no vais a hacer eso, pues os voy a dar una lista de cosas que podéis intentar. Entonces, al principio, fue como, pero como vamos a cerrar la empresa, tuvieron seis, siete meses intentando mi segunda lista de recomendaciones, y de veces, esencialmente, echaron el 85% de la empresa y empezaron. La empresa estaba podrida a nivel cultural. Es decir, en esa empresa había un señor que era el que había hecho el motor técnico del juego, era el arquitecto, y era aquí todas las decisiones técnicas que hay que pasar por mí. En esa empresa había un diseñador gráfico que solo hacía caras. Y de repente decían, vamos muy retrasados. ¿Por qué? Porque no están diseñados los escenarios. Bueno, pero están fulanitos. Sí, pero este fulanito solo hace caras. Caras de personajes. ¿Cómo que solo hace caras? Sí, sí, es que es buenísimo haciendo caras. Entonces, hay que ponerlo a hacer otra cosa, y luego esa banca, y te metas con esto, ¿no? El que solo sabe de tal módulo, el que solo sabe de tal otro. Ahora que Ángel menciona justamente eso, la industria de los videojuegos es un muy buen ejemplo de cómo de verdad se pueden crear equipos cross-funcionales. Porque nosotros decimos muchas veces en la industria de la banca como, bueno, aquí está la persona que hace back, por acá está el equipo que solamente hace front, y es como, ni por el verraco yo voy a poner a tocar a una persona que hace back, a hacer front. Eso me parece un sacrilegio total, ¿no? Pero resulta que en la industria de los videojuegos, aparte de tener desarrolladores, también tenemos artistas. Y dentro de los artistas hay distintos tipos de artistas. Como dice Ángel, está el que trabaja haciendo solamente texturas, el que trabaja haciendo solamente modelado, el que trabaja haciendo no solamente diseño de niveles. Es como, al principio es algo inconcebible, bueno, cómo vamos a trabajar sin que tenga que ser una pequeña cascada en la cual primero hago la textura, después te la paso para que tú la modeles, después te la paso para que tú le hagas las animaciones, y después de eso, ahí sí, le desarrollamos el código para que ese personaje pueda moverse. Entonces, lo que nos inventamos muchísimo en la industria de los videojuegos es, ya no hay un equipo de artistas y no hay un equipo de desarrollo. Tenemos el equipo de producto. Y es que en videojuegos sí se entiende de verdad lo que es trabajar en un producto y no trabajar por proyectos. Yo estoy trabajando en crear Word of Warcraft. Y ese es mi producto. Y todos los esfuerzos de absolutamente todas las personas están apuntándole solamente a eso. Y empezamos a hacer cambios entre esas personas. Empezamos a promover que aprendan otras cosas. Uno de los errores más interesantes que existe es el del technical artist. Entonces, un technical artist es esa persona que vive como en la mitad de los dos medios. Como que yo sea un poquitito de modelado, un poquitito de texturas, pero también entiendo las bases del desarrollo para poder hacer integraciones dentro del motor gráfico del videojuego. Si podemos hacer esto en videojuegos, me parece inconcebible que una persona que no pueda hacer backend no pueda hacer también prone. Volviendo a que le dicen continuas, el tema del producto mínimo viable. Esto tiene mucho que ver con una cosa que hay en la historia que también... Que es la del fund-driven development, el desarrollo guiado por diversión. Básicamente, el producto mínimo viable y las riesgos continuas son una estrategia de gestión de riesgos. Es decir, tenemos un riesgo muy grande que es estar dos años trabajando en un juego que no le guste a nadie. Y tenemos este riesgo muy grande que es llegar al 30 de noviembre y que es que todavía falta el frontera. Porque hemos hecho el 100% del backend y el 80% del front, pero es que el frontera no funciona nada. Entonces, al final, este desarrollo continuo es reducir el riesgo de no tener nada o reducir el riesgo de entregar algo que no funcione. Entonces, ¿qué es donde podemos hablar de este desarrollo guiado por diversión? Esto que menciona Ángel es una historia muy triste. Porque lo descubrí a la mala. El fund-driven de Vero. Es como, por aquella época, yo estaba en una empresa de videojuegos y era el producto. Perdón. Y lo que teníamos era que trabajábamos para un publisher. Es decir, el publisher era quien ponía el dinero para el videojuego. Y nosotros estábamos desarrollando ese videojuego. Lo que pasó con eso es que el publisher nos dijo, bueno, el videojuego que nosotros queremos que haga es este. Entonces, tiene que tener una tienda, tiene que tener tales personajes, tiene que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Nosotros pasamos seis meses desarrollando ese videojuego. Al final de esos seis meses, hicimos una demo con ellos y les mostramos el videojuego. Fue como, nos dijeron, wow. Nunca habíamos trabajado con un equipo con tanta calidad técnica, ni con un equipo tan bueno, que nos cumpliera absolutamente todo lo que le pedimos. Pero sin embargo, wow, el juego no va a salir a las tiendas. Fue como, are you fucking kidding me? No entiendo por qué. Entonces nos dijeron, no, es que el juego no es divertido. Bueno, pero hicimos absolutamente todo lo que nos pediste. Sí, pero el juego sigue sin ser divertido. Entonces, lo que aprendimos después de eso es que tiene que chuparnos un huevo al final, lo que el publisher, lo del cliente, nos esté diciendo. Porque nosotros nos centramos en la satisfacción del usuario final. Y si no involucramos al usuario desde el principio, no vamos a descubrir eso. Y algo en lo que muchas veces caemos es que decimos que el product owner es la voz del cliente. Pero más allá del cliente, entendamos cliente como usuario. Es la voz del usuario final. Y si estamos desarrollando un videojuego, tenemos que hacer videojuegos que sean divertidos. Este es un tema que yo creo que muchos ya han cruzado en varias de las sesiones del Agile. Es decir, parece, como uno de esos metatemas que están en medio, que es el tema de los KRs, el tema del hoshing, el tema de tener equipos que miran más los resultados de lo que hacemos que cuándo hacemos. Es decir, si yo tengo un equipo que le digo, me tienes que entregar 712 hechizos, pues entregará 712 hechizos, pero a lo mejor el juego no es divertido o no sale al mercado. Pero si yo le digo a un equipo, el juego tiene que ser divertido. Yo no sé cuántos hechizos le pondrán y cuántos personajes. Pero se van a centrar en hacerlo divertido. Hablábamos, por ejemplo, de empresas a las que le decimos, oye, hay que reducir el fraude. Y hemos pensado en 40 cosas para reducir el fraude en un 10%. Si hago la primera y reduzco el fraude en un 10%, ¿para qué quieres hacer las otras 39? No, es que yo me comprometí, pero es que el objetivo no es hacer cosas, el objetivo es lograr resultados. Entonces, ahí, de nuevo, ¿cómo mido yo los resultados de algo como jugabilidad, diversión, enganches tíquines, que el usuario quiera volver? ¿Se entiende el juego? ¿Se entienden los conceptos? Yo hoy en día el juego a lo que juega mi hijo, que digo, no sé qué está pasando, me siento viejo. Mira la pantalla y digo, no veo nada más que cosas que se mueven por todos lados. Y digo, no entiendo. Entonces, ¿cuál es tu tarje? ¿Entienden el juego? Entonces, si no tienes algo que enseñar, lo puedes medir. Es fundamental tener una demo. Luego, uno de los errores más grandes que solemos cometer también es hacer demasiadas características, quizás más características de las que nuestro producto necesita. Como me acuerdo, el caso de cuenta ángel es justo ese. Yo recuerdo el game designer de ese juego nos decía constantemente, es como, no, es que este juego necesita 300 hechizos y el juego no va a ser divertido hasta que no tenga los 300 hechizos porque yo lo diseñé para que fuera de esa manera. Es como, bueno, uno de los principios en el desarrollo de videojuegos ágil, es como que el videojuego tiene que ser divertido desde el día uno. Que puede ser adaptativo, que metamos nuevas características, increíble. Pero desde el primer día tendría que ser un juego que fuera divertido. Igual debería pasarnos con los productos que estamos creando constantemente. Desde el día uno debería estar generando valor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a medida que metamos nuevas características lo que podemos hacer es matar de a poquitos incluso nuestro propio producto haciendo características que no le sufran el suficiente valor. Ahí, por ejemplo, cuando trabajé con empresas que trabajaban con plataformas más complejas como consolas, PCs y tal, donde a lo mejor yo no puedo estar haciendo releases tan constantes, me encontré con un concepto que al principio me pareció antiágil. Pero luego aprendes también a ser más tolerante, ¿no? Cuando yo llegué a estas empresas me encontré con que había una fase de preproducción, una fase de producción y una fase de postproducción. Que yo vuelvo a... ¡Cascada! Energía, apostasía, anatema, hay que quemar esto. Pero luego empiezas a ver cómo funciona Pixar, por ejemplo, ¿no? Y Pixar funciona igual. Y Pixar es una empresa tremendamente ágil, pero al final hay un ciclo de dos, tres años que llega a hacer la película y hay una preproducción, una producción y una postproducción. Claro, no tendría mucho sentido por ahí que Frozen saliera al año en que la están produciendo y... como, bueno, no va a ser una película, tabul, como, necesita vivir ese ciclo igual. Claro, imagínense que nosotros llegáramos a Pixar y dijéramos, ¿pero ustedes qué tal van a hacer un ágil y tres años? ¡Ah, eso no es ágil! Somos a veces muy críticos, ¿no? Es decir, intenta entender un poquito el mercado, la tecnología... Eso me enseñó eso, ¿no? Es decir, entiende cuáles son los auténticos condicionantes, ¿no? Entonces, si sabéis cómo funciona Pixar, ellos primero hacen un storyboard que lo hacen a mano alzada. Y hay por ahí vídeos de gente en patinete porque los van poniendo por pasillos, ¿no? Entonces la gente va caminando con patinetes viendo todo el storyboard. Y luego lo hacen con polígonos y los doblan los propios programadores para ver cuánto duran las estenas y si es muy largo y luego van cortando. Y la razón de todo esto es porque al final hay un proceso de postproducción de renderizado y el renderizado es muy caro. El renderizado son muchísimas máquinas, no sé si habéis visto Los Increíbles 2, pero es absurdo. Es decir, hay ampliaciones de la chaqueta de Mister Increíble y que han hecho el punto de la chaqueta. Y estáis muy locos, maldita sea. Entonces, hay un nivel de inversión técnica al final tremendo. Entonces, ¿por qué voy a invertir meses de renderizar en una cena para luego decir Nah, no pega, quítala. La quito primero en baja calidad. Entonces, pensad esto en muchas de vuestras empresas cuando empiezas a presentar prototipos de baja calidad que os van a decir vuestros comerciales que tenemos. Entonces, esto yo no lo puedo poner en el mercado. Yo esto no lo puedo sacar. Yo esto no se lo puedo enseñar al cliente. Y Pixar diría, es que esto no es para ponerlo en el cine. Esto es para que lo veamos nosotros y podamos decir me gusta o no me gusta, vale o no vale. Y ahí, por eso de nuevo lo importante de los ciclos de ir viendo cosas mínimas y luego ir emocionándolos. Pero luego también, de nuevo, hay una parte que aprendes a identificar que es, va a haber un renderizado. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, con las máquinas que tenemos y hasta que nos inventemos otra cosa, hay un renderizado. Es afinar, tarda mucho tiempo, es muy caro. En banca hay un proceso a veces de certificación, hay un proceso a veces de regulación, de compliance. Y tú dices, yo no puedo cada sprint de dos semanas hacer una historia de usuario y hacerle el certificado de compliance a esa historia de usuario. Porque es que las historias serían ridículamente pequeñas. Entonces hace poco tuve un caso en banca y el cronetipo empezó a hacer interacciones y un día llegaron los del SOX. Y dijeron, pero es que eso no cumple con el SOX. Y dijeron, no, pero es que tiene que cumplir. Y dijeron, un momento, un momento, un momento, yo todavía no voy a salir a producción. Y hasta que yo no salga a producción, yo no tengo que pasar todos los controles del SOX. Entonces eso nos permite integrar un producto y aprender mucho. Y cuando por fin ya sé que tengo algo que sigo a funcionar, le paso todos los controles del mundo. Eso es lo que pasa enseguida, le paso con consolas. Por ejemplo, cuando llega un momento en el que dices a producción e imprimes 50 millones de new rates con el FIFA. Y los mandas por todo el planeta. Y luego cuatro días después dices alguien, ay, espérate que se me ha olvidado algo. No lo vamos a hacer. Ese proceso, hoy por hoy, no te lo vas a saltar. Pero hay otros muchos que se hacían en postproducción y que los estamos trayendo a producción. Por ejemplo, antes se hacían juego y luego se producían todos los idiomas. Y eso tardaba mucho. Y dijeron, no, perdona, la traducción sí se puede ir haciendo en simultáneo al desarrollo del juego. Entonces, fuimos acortando la postproducción mínima a una postproducción mínima viable. Hay una diferencia bien importante. Es que salir a producción implica que no obtengamos feedback de los usuarios, ¿no? Tipo, ¿han jugado a lo mejor videojuegos? Ustedes vienen a la mente la palabra beta o la palabra alfa. Entonces, una beta es como, tengo una versión del videojuego de la cual quiero obtener feedback. Pero cuando tengo una versión beta, es como, ya he hecho trabajo por lo menos por dos años dentro de ese videojuego para poder llegar a ese estadio. Antes de eso, hay muchísimas otras versiones de las cuales obtenemos feedback. Y sí, existen todos estos elementos que lo menciona Ángel que, bueno, para poder lograr salir a producción en esa fecha, tendríamos que tener un juego que si queremos que la ropa tiene que tener tales características. Pero para llegar a ese momento, tendríamos que haber involucrado usuarios, pero muchísimo antes. Y vienen cuáles son los ciclos de feedback dentro de los videojuegos. Uno de esos ciclos de feedback es el feedback que hacen los mismos equipos. Y es que una diferencia bien marcada con otras industrias en los videojuegos es la pasión. Normalmente las personas que trabajan en el desarrollo de videojuegos son personas que además le gusta jugar videojuegos. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Blizzard. Blizzard es una de las empresas en las cuales nosotros somos superfans. Como cada vez que escuchamos a Blizzard es una cosa así. Y ellos, si tú quieres comenzar a trabajar con Blizzard, lo que tienes que hacer es mandar una carta explicando por qué quieres trabajar en Blizzard y decir de qué nivel es tu personaje en World of Warcraft y cuántas horas has invertido en el juego, para que de verdad sientas que eres apasionado en eso. Entonces, lo que pasa con eso es como que una semana de trabajo, un día de trabajo incluso, lo que hacemos es generar demos. Y esa demo la tomamos todo el equipo, lo probamos y damos feedback. Entonces, mismos usuarios, que son las personas que juegan, dan feedback. Luego, existe otro mecanismo que es, llamamos una muestra específica de hacia dónde estamos apuntando con este juego, porque a lo mejor es distinto apuntarle a un público hardcore de videojuegos que se dedica a gaming profesional a los niños de 5 años que juegan Candy Crush. Bueno, no solo niños de 5 años, me ocurren muchos otros ejemplos que juegan Candy Crush. Sí, tiene otro target por ahí. Y lo que hacemos es, reunimos un grupito y que nos den feedback, pero es feedback que se da cada semana y no necesariamente implica una salida a producción. Hay aprendizajes, está el productor, el usuario, están las demos internas, hasta que no tocamos el mercado, es toda hipótesis. Entonces, tuvimos un caso en banca en el que queríamos hacer una aplicación, entendimos que había una posibilidad de generar negocio, porque había una banca empresa con una banca personas, y dijimos, creemos que hay un colectivo de personas que son clientes de las dos, de la banca empresa y de la banca personas, y si sacamos este producto que une estos dos factores, pensamos que se puede hacer dinero. Y el banco dijo, no, no, no le creía esto. Entonces, como no le creían, no daban recursos, al final dieron muy poquitos recursos para hacer un pequeño proyecto piloto. Entonces, hicimos una aplicación y esta aplicación se lanzó, y lo que encontramos fueron 4 o 5 clientes, amigos, familias, que efectivamente daban ese perfil, le pusimos el producto, recogimos feedback, y estas personas empezaron a utilizar el producto. Entonces, cuando trajimos el feedback de estas personas, demostramos que ese producto iba a funcionar, y hicimos las proyecciones de cuál era el mercado, y dijimos que este producto iba a generarnos plata, mucha plata. Y entonces, cuando los directivos del banco dijeron, ah, qué bueno, dijeron, pues venga, pónganlo ya en producción. Y dijimos, no se puede. Y dijeron, ¿por qué? Y dijeron, hombre, la primera razón, el backend de la aplicación está contra una hoja Excel de Google, una Google Express, porque no había presupuesto para base de datos. Y entonces viene el terror, ¿no? ¿Cómo han hecho esa chajuda? Hay que cambiar una cultura, ¿no? Es decir, no es una... Ustedes le dicen un machetazo, ¿no? ¿Cómo le dan el machetazo este aquí? No, mire usted, si esto era una aplicación para personas, amigos y familiares, para hacerla en un mes y validar un concepto de negocio, pero hasta que no me lo valida el que está ahí afuera, si yo llevo seis meses trabajando en un proyecto y no lo ha visto nadie fuera del edificio, a mí me entra de todo, de verdad, yo me quiero morir. Y eso que menciona Ángeles es uno de los riesgos más grandes que nos encontramos todos los días, que, bueno, vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito, y es justamente confundir cliente o stakeholder con usuario, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa, especialmente en la industria de la banca, es que esperamos hasta un año para que nuestros productos salgan a producción y solo en ese momento los verdaderos usuarios comienzan a probar el producto. Y es que nos guiamos a que el producto aún está obteniendo feedback constante de los stakeholders, pero mentiras que esos stakeholders no son los que interactúan con su producto. Entonces, no son las personas indicadas para darnos feedback. Tenemos que ir hasta esos usuarios finales, entender cuáles son sus necesidades para poder hacer buenos productos. Tengo otro caso parecido, una empresa que ha sacado un nuevo sistema de valoramiento de los empleados, que va a ser todo online, interactivo, y se ha pegado un año y pico y se ha condenado en el sistema. ¿Quién ha dado todas las validaciones? El director de Recursos Humanos. Y el director de Recursos Humanos está encantado con el producto. Yo decía, veremos, a ver, cuando sacaron el producto, la gente no podía, no lo quieren utilizar, no lo rellenan, lo hacen por obligación. Y el director de Recursos Humanos está muy enfadado porque no le indica la visión que tiene del producto. Entonces, ahí es donde ves la diferencia entre hacer lo que te pide tu cliente o realmente detectar qué problema tiene tu cliente y dejar que tu cliente se asesore contigo en la mejor manera de resolverlo. Incluso cuando tú piensas que sabes la mejor manera de resolver ese problema, decir, bueno, pero probémoslo primero. Y sin la validación del usuario final, realmente no existe nada. Yo creo que esto, nos quedan diez minutos todavía, pero hemos cubierto un poco el círculo de las cosas que esta mañana pensábamos que queríamos... Pero las cosas más importantes tenían que ver con este desarrollo iterativo, con este comenzar con un concepto mínimo viable, la reducción del riesgo de las fechas, el cambiar de cultura, los equipos macrofuncionales, el feedback del usuario, el medir el desarrollo en función de los impactos que está generando y no de cuantas funcionalidades han hecho al no. Entonces, quería saber preguntas o dudas que os surgen, bien de videojuegos y no de videojuegos, inquietudes que hemos levantado de cosas que podáis trasladar otros entornos a vuestras realidades. ¿Sí? ¿Cómo funciona el rol de pruebas en videojuegos? ¿El rol de pruebas en videojuegos? ¿Tú ya? Bien. ¿El rol de pruebas en videojuegos? Y depende, como dirá el pura respuesta de consultor, pero depende muchísimo de la organización en general. Hay muchas organizaciones que tienen personas dedicadas a probar, ¿no? Mi experiencia un poco más cercana es que existen personas que están dedicadas a probar, pero son personas que están más orientadas a probar el juego como tal. Como todos los días, sale un build o una construcción de ese videojuego y es como prueban la diversión todo el tiempo. Ni siquiera están probando lo que dice la historia del usuario, sino prueban que el videojuego sea en verdad divertido. Porque es que la forma de probar un videojuego es cogiéndolo y sentándose a jugar. Entonces, lo que suelen hacer las empresas de videojuegos es que contratan gamers y les dicen, ¿No le interesa hacer tester? ¿Qué tengo que hacer? Venir a jugar todos los días. Suena buenísimo. Entonces, ¿cómo que solemos hacer eso? Antes de que os emocionéis, cuando esto se convierte en vuestro trabajo y lo estáis haciendo ocho horas al día, no es divertido. Tal cual. Pero la parte crítica se tiene que ver, se tiene también, sí, se tiene que adecuar también esta idea de que todos los días hay una build, todas las semanas hay un juego. Entonces, claro, las pruebas no pueden ser al final. Yo no puedo desarrollar, decir, y ahora que he hecho ahora hago un freeze del desarrollo y pruebo. Porque entonces corre el riesgo de retrasarme. Corro el riesgo de no estar probando lo que debería. Entonces, todos los días se desarrolla, se prueba, se desarrolla, se prueba, se desarrolla, se prueba. Yo creo que ya incluso el rol de tester en la industria del videojuego está muy diluido o ha desaparecido porque se entiende que todos presteamos. Y más porque la calidad no depende de esa persona, porque es una persona de prueba funcionalmente que el juego se ha divertido constantemente y a lo mejor encuentra algunos bugs por el camino. Pero la calidad del producto la garantiza completamente el equipo de desarrollo. Otra cosa en la que el juego ha invertido en todo lo que es automatización. Si yo tengo que tener una build diaria, pues tengo que tener muchísima automatización. El tema de DevOps es que yo creo que ya, de nuevo, ni se concibe ni se habla, ¿no? Porque es como el aire. No hablamos de él porque está por todas partes y lo respiramos todo el tiempo, ¿no? Es inherente, ¿no? Entonces, el hecho de que si tú estás haciendo algún tipo de llamada no permitida al firmware de la consola o algo así, eso inmediatamente van a saltar 70 alertas, ¿no? Hace falta una persona comprobando. Y han mirado que estás haciendo, han mirado que has hecho el juego, que has hecho no sé cuánto, que han bloqueado los ases, ¿no? Es que en el momento en que algo falle, va a saltar una luz roja y se van a romper las build y se van a romper los tests. Entonces, hay un nivel de automatización muy, muy intensivo. Este tipo de testing como tal no existe, pero lo que sí pasa es que los desarrolladores tienen que ser gente muy buena que constantemente esté automatizando y mejorando su trabajo. Ahora sí, por aquí había una pregunta. La metodología nace de la industria con la industria con la metodología. Y si la metodología nace de la industria, ¿cómo podemos hacer para que otras industrias tengan una metodología propia que sea el que no funciona a nosotros como modelo para otras? Mira, yo conozco casos de las dos. Es decir, sé empresas que de una forma natural empezaron a trabajar de una manera ágil. Porque eran empresas chiquitas y lo que hacían es de forma natural. Es decir, yo creo que todos vosotros, todos los que programáis, cuando habéis querido aprender un nuevo lenguaje de programación, ¿qué habéis hecho? Pues, típicamente, me estudio un libro y me aprendo todas las páginas y todas las funciones. Te abres el ordenador y te tiras, voy a hacer un buscaminas, que es lo que hacíamos en mi época. O voy a hacer una calculadora, voy a hacer un pequeño programita y así voy aprendiendo. Y siempre cuando digo, ¿os acordáis de saber que hicisteis un programa para aprender un lenguaje? Sí, sí. Digo, bueno, ¿qué hicisteis primero? ¿El documento de diseño, el modelo de datos o el diagrama entidad de reducción? ¡Nadie hizo ninguna de esas mierdas! ¿Por qué? Es antinatural. Empezamos a tirar código. ¡Ah, no! Los desarrolladores son gente indisciplinada. Nos han metido eso culturalmente, ¿no? Entonces, hay empresas que de forma natural dijeron, empezamos a tirar código y hacer juego y a darle vueltas. Hay otras que llevaban mucho tiempo viviendo el estándar pre-producción, producción, post-producción, roles especializados. Todos los juegos tienen que ser el Call of Duty AAA, que es otro lugar de la industria. Hay juegos que son chiquitos y que van a facturar un poquito. Pero vas a hacer mil de esos este año, a lo mejor, yo que sé. Hay estrategia, ¿no? Entonces, estas empresas, cuando vieron la necesidad de ser más rápidos, empezaron a mirar y encontraron Scrum, ¿no? De hecho, ahí estoy intentando acordarme del nombre de Clinton Keith. Clinton Keith es una persona que trabajaba en High Moon Studios, hicieron un juego que se llamaba Darkwatch o así, no me acuerdo. Y este hombre me pidió Scrum en su estudio y fue una revolución. Entonces, escribió un libro de la Addison Wesley, de la colección de Mike Conn, que se llama Scrum para Videojuegos, o Haya el Video Game Development o algo así. Haya el Video Game Development. Es un libro de Scrum buenísimo. Tanto si hacéis Scrum, digo a videojuegos, como si no. Lo recomiendo mucho. Y Clinton Keith llegó un momento en el que dejó el mundo de los videojuegos para dedicarse fundamentalmente a dar clases de agilidad, Scrum, etc. Entonces, internándose la pregunta, ¿hay empresas que de forma natural llegan a, es que tenemos que hacer esto? Hay otras empresas que encontraron Scrum y dijeron, bueno, ¿cómo puedo yo adaptar esto al mundo de los videojuegos donde hay una preproducción, una producción, una coproducción? Y esto tendríamos que hacer todos. Corremos el riesgo de romper Scrum, ¿no? Yo voy a hacer Scrum, pero con documento de diseño y con el Dios Design Document y todo pasando por el arquitecto. Al final, lo que tenemos que llevar a rajatabla es el manifiesto. Entregar valor de forma temprana y continua. Primera quinchera, producto. Adaptarnos al feedback del cliente. El cliente mira, me gusta o no me gusta. Divertido o no divertido. Tener equipos asombrosos que pueden con todo y que no tienen dependencias y mejorar de forma continua. Esas son las cuatro cosas que tú tienes que plantar en tu industria y ver que crece. Luego también lo que pasó mucho en la industria de los videojuegos es que, como mencionaba Ángel, la industria de los videojuegos es una industria relativamente nueva que fue en edad del cine. Entonces, el cine tiene su proceso de reproducción, producción, postproducción y heredó muchísimo de eso. Pero lo que le pasó a la industria de los videojuegos es lo que le está pasando a la industria bancaria en este momento. Es como si no te adaptas, mueres. Porque tienes demasiada incertidumbre y necesidad de adaptarte y cambiar demasiado rápido. Entonces, los videojuegos prácticamente tuvieron que migrar muy rápido, comenzaban a trabajar con agilidad sin ni siquiera saber que estaban trabajando con agilidad. Que es lo que le está pasando a la banca, es como en este punto. Están las finder que están exigiendo que vayan a otro ritmo y si no se adaptan, seguramente también van a morir. Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.